Voy a presentar a él porque estalla el Twitter. Él es un actor desde muy, muy chiquitito. Tiene una sonrisa que tiene enamorada a todas sus fans por donde camina. Peter enamora. Arrancó en Chiquitita, siguió en Casi Ángeles. ¿Cuándo me sonreís? Fue uno de los protagonistas de Aliados. Estuvo en La Dueña también como protagonista. En Camila, la obra musical. O sea que también es cantante, fanático del rugby. Va mucho al cine. Está ahora de novio con Martínez Tuesel. Vamos a presentarlo al bombonazo de Peter. Peter Lanzani. ¿Qué presentación me acabo de tirar? A que te guste este tema. Los Totora. Y aparte un gran bailarín. Un gran bailarín. ¿Cómo andás? ¿Pero qué presentación me hiciste? ¿Tranquilo? Yo ando en medio para ustedes, por supuesto. Este para mí es para ustedes. Permiso. ¿Viste el tema de los Totora que te tiramos? Sí. ¿Ya?